El gobernador Silvano Serrano lideró la gran movilización ciudadana por la paz y la no violencia en Norte de Santander. Todos los cubuteños vibraron en un día emocionante. Ni la lluvia pudo detener este gran sentir de las instituciones públicas, privadas y gremios de la ciudad que expresaron en una sola voz, sí a la paz y no a la violencia. La gran movilización, más de 10.000 personas, la verdad muy contentos porque esta es la expresión de rechazo de la sociedad, de la comunidad de Norte de Santander. Y el mensaje principal es que hay que buscar caminos de paz y de reconciliación a través del diálogo. Eso es fundamental. Las confrontaciones y las guerras más grandes del mundo y en la historia han encontrado en el diálogo la mejor herramienta y por eso es el mensaje que hemos entregado en el día de hoy. Bucuta, una vez más con estas demostraciones, fija una posición clara de nivel nacional donde naturalmente que le apostamos a que solamente el diálogo constructivo, el respeto a la protesta social es la única herramienta para lograr el entendimiento entre nuestra ciudad y sobre todo nuestra zona rural. Desde el Consejo de Cúcuta se hizo extensiva la invitación a participar en esta gran marcha por la paz donde se unen todos los actores sociales del municipio de San José de Cúcuta y que hoy hemos mostrado que los buenos somos más. En ese sentido vamos a avanzar en seguir construyendo esa sociedad que queremos para lograr y anhelar esa paz que tanto anhelamos. El mensaje que estamos enviando hoy del departamento del Norte de Santander al gobierno y a los grupos insurgentes que se encuentran en conflicto es que la gente se cansó de los actos de guerra y el mensaje también tiene que ver con que la reconciliación y la paz tiene que estar por encima del conflicto armado. El Norte de Santander es un ejemplo maravilloso y esperemos que entren todos en la sensatez, en la pertinencia de poder convivir en paz y soñar con que nuestros hijos tengan un verdadero mundo para crecer, para el desarrollo sostenible y para pensar entre todos que esto que está pasando en el mundo, además del cambio climático, esa gran crisis climática y todo lo que ha sucedido en violencia. Con la pandemia que estamos ya, gracias a Dios y la Virgen saliendo de ella, no tenemos nada diferente a que pensar sino la oportunidad de soñar con un mundo en paz, con convivencia y una rotunda, rotunda negativa a la violencia. Confauriente, comprometido con la paz, la convivencia, la reconciliación, la no violencia, hace presencia con todo su equipo de trabajo en esta gran movilización ciudadana convocada por el señor gobernador y el señor alcalde. Aquí estamos y estaremos siempre presentes como caja de compensación en este muy buen mensaje que damos hoy a todos para que vivamos en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!